... Donald Trump Jr. publica una serie de e-mails en los que discutía sus planes para recibir información que podría ser perjudicial para Hillary Clinton durante la pasada campaña presidencial en la que acabó perdiendo frente a su padre. En la cadena de correos electrónicos que el hijo mayor del presidente estadounidense ha publicado en Twitter, asegurando que lo hace por transparencia, el publicista Rob Goldstone le habla de un alto fiscal ruso dispuesto a proporcionarle dicha información. Según Goldstone, se trataba de documentos oficiales que incriminarían a Clinton por sus asuntos en Rusia y que formaban parte del apoyo que el Kremlin daba a la campaña de su padre. La respuesta de Donald Trump fue que le encantaría contar con dicha información.